Hola, Bobby, querido. ¿Qué haces, Edu? ¿Cómo andás? ¿Cómo pasaste el fin de...? Muy bien, muy bien. Todo muy tranquilo, descansando. ¿Rompiste los huevos? Muy bien. Sí, bueno, y sí, los de Pascua, sí. Ah, los otros de toda la semana. No, eso siempre. Es continuo, es permanente. Bueno, ¿qué contás? ¿Qué no va a detener? Ayer vi un informe buenísimo de Majul. Sí. Que lo hizo Gazulla del tema este del Señor de los Cielos, de Viró. Ah, de los pilotos y azafatas que vuelan. Claro. Siempre los mismos. Son siempre los amigos, los plus que le dan por vuelo y la gente... Yo hace años que vengo peleando, se lo tomaba una mala, incluso me hizo un juicio. Pero vengo peleando por los azafatas y pilotos que son usados de forro por Viró para hacer campaña. Cuando paraba todos los aeropuertos, ¿verdad? Sí, claro. Y acierto de esos kilómetros. Muy buen informe, la verdad que estuvo muy bien, me gustó mucho. Están haciendo pingües negocios, ¿no? Este grupete, porque es un grupito chiquito. Bueno, yo cuando fui contra ese grupito, me comieron el hígado azafatas amigas de toda la vida mía. Me decían, vos nos puteas, no es contra ustedes, chicos, lo van a tomar de forro. Es contra Viró, que eran cuatro con la pilcha de gala y cuatro azafatas, paseando con una pancarta por Aeroparque, por Aerolínea, y la gente tiraba en el piso durmiendo. Pero no la entendieron, acordate, no la entendieron. Pero yo, por supuesto, le pedí disculpas a los que no tienen nada que ver, que son divinos, porque cada vez que viajás... Además laburan. Laburan como perros. Son sensacionales. Son fuera de serie. Porque realmente, yo te diría el 99% de los tripulantes, de los pilotos, de los tripulantes y de esas fatas... Son reines. Son sensacionales. Claro. Espectaculares. Dar un servicio en Aerolíneas Argentinas, único. Claro, pero... Vos te sentís... Yo, no sé vos, pero yo, por ejemplo, vuelo en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, yo me siento en mi casa. Obvio. Sí, pero... Me siento como en casa. Pero ahora parece que la casa es de Viró y la hay que alquilar. O sea, los aviones son nuestros. Con mucho gusto, nosotros podemos pagarle el sueldo a toda la gente de Aerolíneas, que son compañeros argentinos. Y lo hacen bárbaro. Los mejores pilotos que tuvimos. No te olvides que muchos son héroes de Malvinas. Sí, claro que sí. Lo mismo la tripulación argentina, que son miles y miles, ¿eh? Sí. La tripulación argentina de American Airlines. También. Son espectaculares. Sí, sí, es verdad. Hay tripulaciones argentinas que vuelan los vuelos de American Airlines. Y son realmente espectaculares. Me tocó viajar con ellos. Y son de una calidez. Mirá... De una profesionalidad. Espectacular. Yo no tengo... Nunca tuve una queja, ¿no? Nunca tuve una queja de ellos. O sea, de ellos hacia mí, sí. De mí, pero no era con ellos. Me dio una pena. Porque a mí, en un momento, mi abogado me dijo, no les pida más disculpas. Toda la vida voy a pedir disculpas. Porque a ellos no los quiero ofender. Ya, además... Pero claro. El tema está zanjado, ya terminó. Pero sí, a pesar de que tenemos que pedirle disculpas. Al que no le voy a pedir disculpas nunca. Y quiero ver qué se va a hacer con este tipo. Que es el Moyano de los aviones. Esa, Viró. Escuchame. Moyano no puede agarrar las rutas para él. Viró no puede agarrar los aviones para él. Que es lo que no entendemos... No terminamos de entender los argentinos. Que estos tipos no tienen ningún derecho a usar lo que es nuestro. Es beneficio propio. ¿Te acuerdas la azafata que lloró cuando vieron con las vacunas? Sí. Era militante de la cámpora. Era de ellos. Era del grupo que andaba con pancarta teniendo a la gente discapacitada. Tres días tirada en el aeropuerto. En el Seiza y en cosas. Por eso. Te digo, esa gasulla hizo un notón anoche y me prendió la chispa. Porque ya medio lo tenía de lado, Viró. Porque la verdad que es insignificante. Pero digo, otra vez usando los aviones del Estado para los amigos. Para complacer a los amigos. Mirá, el otro día, el día de Malvinas, el 2 de abril, alguien me mandó... Yo. Yo estaba en el medio del noticiero. ¿Vos mandaste lo que dijo el piloto? No. No. Ah, no. Yo te mandé lo de los chicos de Malvinas que no recibió nadie en Plaza de Malvinas. No, eso sí. Pero alguien me mandó algo muy... Voy a tratar de recordarlo. Me lo mandó un comandante, un piloto, un piloto de Malvinas. Era más o menos así. Volar al ras del mar bombardeando los buques ingleses, una boludez. Ametrallar a alta velocidad a los buques ingleses, una cosa de niños. Ahora, ir a buscar la vacuna es de héroes. La caga Moscú es de héroes. Es de héroes, como pilotos. Y la verdad, tiene razón. Estamos tratando como héroes, o algunos tratan como héroes absolutos, yendo a buscar la vacuna. Además, es tu obligación como Estado, ir a buscarla, porque si no te la traen, la tenés que ir a buscar. Es tu obligación. A esos pilotos los tratás de héroes, y a los pilotos de Malvinas que hicieron lo que hicieron, ¿cómo los tenés que tratar? Bueno, el tema es que Carlos Colunga, que lo conocés vos, estuvo en Malvinas. Sí, claro. Volaban a Malvinas. Gran piloto, uno de los mejores pilotos que tiene en la Argentina. Exactamente. Dice que, Carlos, que volaban al ras del agua para llevar provisiones a Malvinas. Y que los E. Harrier, un día, lo alcanzaron, lo iban a voltear, se le pusieron a los costados y le movieron las alas como decían, seguí. Mirá vos. Código del aire, ¿no? Porque tienen muchos códigos los pilotos. Pero los argentinos, ni hablar. Los pilotos argentinos son el emblema, ahora son aerolíneas, pero en época de guerra no tienen ninguna duda de subirse a cualquier avión a abastecer la tropa. Entonces, por eso te digo. Y Viró va a buscar el mandado a la farmacia. Y vuelve con el zarpe de Newbery, todo despeinado, y lo aplaude, y todo llorando, como que viene de bombardear. No, por eso, por eso. Te da la bomba atómica. Ah, por eso, por eso. Un ridículo, un ridículo total, millonario, ¿eh? ¿Sabías? Millonario. Eso me dijeron, no sé. Millonario, millonario. ¿Será porque inventó la virome? No, no. ¿No es ese virome? No, no, no tengo ni idea. ¿Sabés qué es? La virome se llama virome. Sí, 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 pero no sé si es pariente de él, no tengo ni idea. Tanta guita la habrá hecho vendiendo virome. No, no tengo ni idea. No, no, no tengo ni idea. Bueno, si la gente escribe mucho. Bueno, ¿estás muy ocupado mirando tu teléfono? Porque estoy buscando eso que te lo quiero leer. Pero sí, claro, porque es tan espectacular, pero no importa, ya lo voy a encontrar. Seguramente lo voy a encontrar después. No hace falta, saludamos al piloto, todos sabemos lo que hicieron, todos sabemos lo que hicieron. Es más, hay pilotos que se han tirado contra... Ayer vi la película con Meryl Streep de Thatcher. Sensacional. Maravillosa. Ayer me hizo llorar mucho lo de Malvinas, porque le rompimos todo, te lo cuentan ellos. Le rompimos todo. Pero viste cómo Thatcher muestra la película, cómo se decide... La guerra. En la mesa de su casa. Sí. En la mesa de su casa. Sí. Y el hundimiento del Brasigrano también. El hundimiento. Exactamente. Y te digo una cosa, y los argentinos tienen Exocet, decía, y nos están hundiendo un montón de fragatas. Y te mostraron la lista, y las pérdidas de ellos fueron muy grandes. Muy grandes. Nunca cantaron la cantidad de muertos, pero realmente yo sé que sufrieron mucho con esta guerra. Los hicieron muy marcados. Claro, claro. Y nos tienen considerados, y a los pilotos argentinos, y a los soldados argentinos, héroes. Sí, tal cual. Por ello. Bueno. Bueno, querido. Saludos a Vero. Bye. Nunca subamos a un vuelo que está él de piloto. Nada.